Bienvenidos a Cupones para Comida. En esta ocasión les voy a estar mostrando y compartiendo a ustedes estas ofertas que van a comenzar en CVS. Las ofertas estarán comenzando lo que va a ser el día domingo 20 de enero y se van a terminar sábado 26 de enero. Así que usted va a tener toda una semana para que usted pueda hacer esta oferta. Pero antes de comenzar si usted es nuevo y no sabe cómo trabaja CVS déjeme decirles que les voy a estar haciendo unas clases de cupones. Espero que usted esté muy al pendiente porque les voy a estar compartiendo información más adicional. Así que bueno vamos a empezar con la primera compra que les voy a explicar a ustedes. Para comenzar tenemos la compra de los detergentes Percil. Estos están en especial al precio de $4.99. Este fin de semana van a salir cupones de $2.00. Así que podemos comprar un bote. Se puede usar ese cupón de $2.00. Y después del cupón estaremos pagando $2.99. Este especial usted puede comprar más de una botella si usted gusta. Lo único que el cupón tiene restricciones y solamente se puede usar un cupón por día. El especial de las barras de jabón o body wash nos van a quedar a muy buen precio. Este especial dice compras 3 y recibimos lo que son $5.00 en recompensa. Esta oferta se puede realizar máximo 4 veces la misma oferta. Bueno estos van a estar al precio de $3.99. Aquí se compra la cantidad de 3. Por 3 sería $11.97. Para esta oferta en lo particular y personalmente estaré usando un cupón de la caja roja de CVS de $2.00 de descuento en la compra de $8.00. También estaré usando lo que serían 3 cupones de $1.00. Estos cupones de $1.00 van a venir en el periódico de este fin de semana. Después de los cupones se paga por esta oferta la cantidad de $6.97. Pero recibimos $5.00 en recompensa. Así es que el especial nos viene quedando por el precio de $1.97 los tres productos a $0.65 cada uno de ellos. La compra de los cosméticos también nos estará quedando gratis. Si compramos lo que son los lápiz para ojo vienen dos lápizitos y una sacapunta. Esos valen el precio de $4.99. Y la oferta nos está indicando comprar $15.00 para recibir $7.00 en recompensa. Entonces aquí estaremos comprando tres paquetitos de esos de lápiz para ojo. Esos valen el precio de $4.99 cada uno. Comprando tres sería $14.97. Para esta oferta se usa un cupón de la caja roja de CVS de $2.00 de descuento en la compra de dos. También se usan lo que son tres cupones del fabricante de $2.00. Después de los cupones se paga por esta oferta $6.97. Pero recibimos $7.00 en recompensa. Así es que la especial nos viene quedando gratis más una ganancia de $3.00 después de los cupones y después de la recompensa. Si usted necesita resurradora déjeme decirles que van a quedar a muy buen precio. Estas nada más van a estar en especial al precio de $5.99. La oferta nada más está indicando que va a salir cupón de $4.00. Entonces la compra conviene hacerla de esta manera. Si se compran dos que valen $5.99 por dos sería $11.98. Aquí se puede usar lo que es el cupón de la caja roja de CVS de $3.00 de descuento. En la compra de 12 en resurradoras también se usan lo que son dos cupones de $4.00. Estos cupones van a salir este fin de semana en los periódicos. Después de los cupones se paga por la compra a $0.98 por la dos resurradora o a $0.49 cada una. La compra de este producto Arnicare va a estar al precio de $7.99. Cuando compramos uno recibimos $3.00 en recompensa. Aquí está indicando también que van a venir cupones en el periódico de $3.00. Entonces se compra uno, se paga después del cupón de $3.00 que va a venir este fin de semana. La cantidad de $4.99. Pero vamos a recibir $3.00 en recompensa. Así es que la oferta de parte de CVS después del cupón y después de la recompensa nos queda por el precio de $1.99. Pero para que la cosa a usted le quede mejor. Usted va a subir su recibo con Ibota. Ibota está ofreciendo $2.00 para este producto. Así es que después de los cupones, después de la recompensa y después del rebate de Ibota nos viene quedando la compra gratis. Así es que si usted necesita estos productos no se le olvide comprarlos también. Estos botecitos de chicle van a estar al precio de $2.99. Cuando compramos uno recibimos $1.00 en recompensa. Entonces para esto solamente se compra uno, se paga $2.99 y recibimos $1.00 en recompensa. Básicamente después de la recompensa nos queda por el precio de $1.99. Si sus niños necesitan pañalitos entrenadores, déjenme decirles que en CVS van a quedar a muy buen precio. Esto van a estar en especial a $2.00 por $20.00 a $10.00 cada paquete. Y cuando llevamos la cantidad de $20.00 recibimos $5.00 en recompensa. Entonces aquí conviene comprar 2x2.00 sería $20.00. Para esta oferta hay cupones para imprimir de $2.00. Estos cupones usted los puede imprimir completamente gratis en cuponesparacomida.com. En la caja de información le dejo los enlaces a usted para que imprima estos cupones. Después de los cupones se paga $16.00 pero recibimos $5.00 en recompensa. Así es que la especial de parte de CVS nos viene quedando por $11.00 los dos paquetes a $5.50.00 cada uno de ellos. Pero para que la cosa se le ponga a usted mucho mejor, usted va a subir su recibo con Ibota. Ibota está ofreciendo $2.50.00 por cada paquete. Y como usted está llevando dos, usted va a recibir $5.00 de parte de Ibota. Así es que la especial al fin del día nos viene quedando por el precio de $6.00 los dos paquetes a $3.00 cada uno de ellos. Y si usted es nuevo y se quiere unir a Ibota, le pido que use los códigos de referencia. Los códigos de referencia están en la caja de información o por aquí se los voy a estar compartiendo también. Muchas gracias. Si usted necesita detergente, déjeme decirles que van a quedar también a muy buen precio. Este especial dice gastas $20.00 y recibimos $5.00 en recompensa. Así es que aquí conviene comprar lo que son dos bolsitas de Thai Pot. Esas valen el precio de $4.94.00 por dos sería $9.88.00. También se compra una botella de detergente. La botella es la grande. Esa vale el precio de $11.94.00. Así es que comprando dos bolsitas de Thai Pot y una botella de Thai en líquido nos sale a pagar por los tres productos la cantidad de $21.82. Para esta oferta vienen cupones en los libros del periódico de este fin de semana. Lo malo es que esos cupones tienen restricciones y nada más indica que solamente se puede usar un cupón idéntico por día y por casa. Entonces usted va a seleccionar el cupón de $3.00 que va a ver en la aplicación de CVS para la botella de Thai en líquido y el cupón de $3.00 para la bolsita de Thai Pot. Y de los cupones que van a venir en el periódico de este fin de semana usted va a estar usando nada más un cupón de $3.00. Después de los cupones usted va a estar pagando por esta oferta la cantidad de $12.82.00 pero va a recibir $5.00 en recompensa. Así es que la especial le va a venir quedando a usted por el precio de $7.82 los tres productos a $2.60 cada uno de ellos. Así es que como pueden ver esta oferta les queda muy buen precio si la combinan ustedes. Como les digo usen los cupones que van a estar en la aplicación de CVS va a haber un cupón de $3.00 para el líquido y va a haber un cupón de $3.00 para la bolsita de Thai Pot. Y también al mismo tiempo van a venir cupones en los periódicos. Otra de las compras que también nos va a quedar a muy buen precio va a ser la compra de la bebida Boost. Esta va a estar al precio de $6.99 cuando llevamos cuatro paquetes de seis unidades nos van a regresar lo que son $10.00 en recompensa. Entonces aquí estaremos comprando cuatro paquetes al precio de $6.99 por cuatro sería $27.96. Para esta oferta se pueden usar lo que son dos cupones de $5.00 de descuento en la compra de dos. Y después de los cupones se paga $17.96 pero recibimos $10.00 en recompensa. Así es que la especial nos viene quedando por el precio de $7.96 los cuatro productos a $1.99 cada uno de ellos. Así es que bueno si usted necesita estos productos pues le vienen quedando después de los cupones y después de la recompensa por $1.99 cada paquete. Otra de las compras que también nos queda a muy buen precio sería la espuma de afeitar para hombre o para mujer. Estas van a estar al precio de $2.99. Cuando compramos una recibimos un ICB con el valor de un dólar. Bueno entonces se compra uno va a estar a $2.99. Para esto se usa un cupón de la caja roja de CVS de $2.00 de descuento para la compra de uno. También se usa un cupón del fabricante impreso de un dólar. Después de los cupones no se paga nada por esta oferta al contrario se va negativo un centavo. Pero vamos a recibir un ICB con el valor de un dólar. Así es que la especial nos va a venir quedando gratis más una ganancia de un dólar y un centavo. Así es que espero usted tenga los cupones como les digo. Para que ustedes puedan imprimir los cupones en la caja de información van a estar todos los enlaces para que usted pueda imprimir estos cupones que usted necesita para esta oferta. Otra de las ofertas que también nos va a quedar gratis más ganancia de un dólar va a ser la compra de los desodorante. Estos van a estar en especial compras 2 y recibimos $3.00 en recompensa. Van a estar al precio de a 2 por 6 a $3.00 cada uno. Este especial se puede repetir máximo dos veces la misma oferta. Entonces se compran 2 a $3.00 cada uno por 2 son $6.00. Para esta oferta se usa un cupón de la caja roja de CVS de $1.00. También se usa un cupón BOBO que va a venir para este fin de semana en los periódicos. El cupón va a tener un máximo alrededor de $3.00 o $2.99. Después de los cupones se paga $2.00 pero recibimos $3.00 en recompensa. Así es que el especial nos va a venir quedando gratis más una ganancia de $1.00. Como les digo se paga 2, recibimos 3.00 así es que el especial nos queda gratis más ganancia de $1.00. La compra de los champús L'Oreal nos queda a muy buen precio. Estos van a estar al precio de a 2 por 8 a $4.00 cada uno. Y cuando compramos la cantidad de 2 vamos a recibir $2.00 en recompensa. Bueno aquí se compran 2 por 2 son $8.00. Para esta oferta se va a usar un cupón de $4.00 de descuento en la compra de 2.00. Esos cupones van a venir en los periódicos de este fin de semana. Después de los cupones se paga la cantidad de $4.00. Pero recibimos $2.00 en recompensa. Así es que el especial nos va a venir quedando por el precio de $2.00 los dos botes a $1.00 cada uno de ellos. Así es que si a usted le gusta estos productos pues aprovecha a comprarlos. Porque le van a quedar por $1.00 cada botella. La compra de estos productos también nos va a quedar a muy buen precio. Este especial dice compras 2 y recibimos $5.00 en recompensa. Bueno esta compra la pueden hacer de esta manera comprando estas cajitas que valen el precio de $5.49. En algunas tiendas está un poquito más caro o puede hacer que esté más barato. La cosa es que por 2 vale el precio de $10.98. Para esta oferta se pueden usar lo que son dos cupones de $3.00. Y después de los cupones van a pagar $4.98. Pero van a recibir $5.00 en recompensa. Así es que el especial nos viene quedando gratis. Y posiblemente hasta con una ganancia de $0.02. Así es que espero usted pueda aprovechar esta oferta. También déjeme decirles que está indicando que viene cupón de $5.00 de descuento en la compra de dos. Pero todavía no se sabe para qué producto va a ser. Esta compra de los champús Garnier les va a quedar gratis más una ganancia de $1.00 si usted tiene lo que son activación temprana en su tienda. Porque el cupón del fabricante se vence el día sábado y la oferta comienza el día domingo. Por eso les digo si a ustedes les hacen en su tienda activación temprana le va a quedar a usted gratis el especial. La cosa es que estos champús van a estar a $3.50 cada uno a $2.00 por $7.00 cuando compramos dos recibimos $5.00 en recompensa. La cosa es que tenemos el cupón de $3.00 de descuento en la compra de dos para los champús verdecito. Y también tenemos cupón de $3.00 de descuento en la compra de dos para el champús amarillito para cualquiera de los dos. La cosa es que se usa ese cupón de $3.00. Después del cupón se paga $4.00. Y recibimos $5.00 en recompensa. Así es que el especial nos viene quedando por completamente gratis más una ganancia de $1.00. Pero si usted no puede hacer la compra el día sábado entonces aún así el especial lo puede aprovechar. Lo único es que va a tener que pagar $1.00 por cada botella. Usted va a pagar $7.00, le regresan $5.00, le viene quedando $1.00 cada bote. Otro de los especiales que le va a quedar a muy buen precio va a ser la compra de los cepillos colgate. Pero esta oferta también tiene que ser oferta de activación temprana. Ya que los cupones también se vencen el día sábado 19. Bueno la cosa es que este especial dice compras 10 y recibimos $5.00 en recompensa. Estos van a estar al precio de $3.99 por 3 sería $11.97. Allí ya estamos calificando para que nos regresen los $5.00 en recompensa. Para esta oferta se pueden usar lo que son 3 cupones de $1.00. Y después de los cupones se paga $8.97. Pero recibimos $5.00 en recompensa. Así es que el especial nos queda por $3.97 los 3 cepillos a $1.32 cada uno de ellos. Así es que si usted está corto en cepillo y lo quiere aprovechar pues estaría super. La compra de las pastas colgate también nos va a quedar a muy buen precio. Este especial dice compras 2 y recibimos $4.00 en recompensa. Esta oferta se puede hacer máximo dos veces el mismo especial. Allí siempre le va a indicar el máximo de cada oferta que ustedes pueden hacer. La cosa es que van a estar a $3.00 cada uno. Aquí se compra la cantidad de 4 para que nos quede bien el especial. Por 4 a $3.00 sería la cantidad de $12.00. Para esta oferta se puede usar el cupón de la caja roja de CVS de $1.00 de descuento en la compra de 3.00. También está indicando que vienen cupones de $0.50. Se van a usar 4 cupones. Esos cupones van a salir en los periódicos de este fin de semana. Después de los cupones pagamos la cantidad de $9.00. Pero vamos a recibir $8.00 en recompensa. Así es que el especial nos viene quedando al fin del día por $1.00 las 4 pastas a $0.25 cada uno de ellos. Aquí estaremos recibiendo la cantidad de $8.00 en recompensa. Porque estamos llevando 4 pastas. Pero si usted lleva 2 va a recibir 4. Si lleva 4 va a recibir 8. Y bueno por el momento esto es todo lo que he visto para comprar en esta semana en CVS. Así es que espero te haya gustado. Si te ha gustado no se te olvide regalarme un me gusta. Déjame tus comentarios. También no se les olvide que les voy a estar compartiendo una clase de cupones. Va a estar muy interesante porque cada semana les voy a estar mostrando como ustedes pueden armar sus ofertas. Para que sus compras sean un éxito. Así es que en esta ocasión ha sido un gusto para mí haberles compartido estos especiales. Me despido. Gracias por visitar Cupones para Comida. Hasta pronto. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.